Se coloca Jainer, el árbitro suena el vito, Jainer toma carrera, cobro con derecha de piso, ¡Golaza! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Real, de Real, de Real, de Real, de Real Gartagena! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Jainer Acevedo! ¡Lo hizo Jainer, lo hizo! ¡Jainer Acevedo lo hizo! ¡De penal máxima lo hizo! ¡Con la pierna derecha, Jainer Acevedo! ¡Exactamente 16 minutos de juego en la segunda parte! ¡Marcador en el estadio Caimemoro León! ¡Real Gartagena tiene tres! ¡Bogos da cero!